Sean todos ustedes bienvenidos a esta primera emisión de Noticiete. Estamos iniciando jornada y junto a ello todo el equipo se ha reunido desde muy temprano para así hacer un monitoreo y trasladarle a usted la información de lo que se ha generado en las últimas horas y por supuesto aquello que se genere en este momento para que usted pues inicie su día bien informado. Pero antes quiero saludar a mi compañera Vicky Castillo. ¿Cómo estás? Buenos días Vicky. Buenos días mi queridísima Pilar Núñez y a ustedes amigos televidentes es un verdadero honor recibirlos en esta su casa. La primera emisión de Noticiete ya estamos listos con toda la información. Así es que vamos a iniciar de inmediato haciéndoles la invitación para que nos acompañe hasta las 8.30 de la mañana. Relacionada al salario mínimo ya que hoy sale publicado en el diario oficial este incremento de 4.75% lo que significa entonces lo siguiente que para las actividades agrícolas quedaría en 94.44 quetzales diarios en las no agrícolas 97.29 quetzales diarios maquila y exportadoras 88.91 quetzales diarios más la bonificación incentivo que son 250 quetzales pero acá ya les tenemos información detallada de lo que sale publicado en el diario oficial. Nosotros se lo vamos a dar a conocer en estos momentos y nos indica lo siguiente que para los efectos del presente acuerdo gubernativo se entenderá por explica detalladamente el tema de las actividades agrícolas las comprendidas en la sección A de la tercera parte de la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, revisión cuarto dice acá de la organización de las Naciones Unidas y actividades no agrícolas las comprendidas en las secciones de la tercera parte citada clasificación en lo concerniente al sector privado. Bueno, vamos ahora ya más al grano, el salario mínimo para las actividades agrícolas que hará de la siguiente manera, 94 quetzales con 44 centavos diarios que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Salario mínimo para las actividades no agrícolas para las actividades no agrícolas se fija el salario mínimo en 97 quetzales con 29 centavos diarios que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila para esta actividad se fija el salario mínimo en 88 quetzales con 91 centavos diarios que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. Casos especiales cuando por las peculiaridades y naturaleza de cada trabajo se pacte el pago de la remuneración por unidad de obra o por participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono en ningún caso saldrán perjudicados los trabajadores que ganen por pieza o precio alzado o destajo, indica acá de conformidad con la ley. Además de ello, indica que los trabajadores en ningún caso podrán tener un salario menor al fijado en el presente acuerdo gubernativo. Bonificación e incentivo. Adicionalmente al salario mínimo fijado se deberá cancelar mensualmente al trabajador la unificación e incentivo establecida en el decreto número 78-89 del Congreso de la República que son 250 quetzales. Pertinencia lingüística y cultural. Nos indica acá otro apartado que el contenido de estas disposiciones debe difundirse ampliamente con pertinencia lingüística y cultural y sobre todo en función de los diferentes pueblos que habitan en Guatemala y sus respectivas comunidades lingüísticas. Vigencia. Cuando ya cobra vigencia, esto también es muy importante, el presente acuerdo gubernativo empieza a regir el 1 de enero de 2022 y deberá publicarse en el diario de Centroamérica tal y como se hizo y ahí que es lo que le estamos dando lectura. La misma se realizará sin costo alguno por ser de observación general y de estricto interés del Estado. Se está refiriendo al tema de la publicación en el diario de Centroamérica. Esta es la información, información muy importante para todos los cuatomaltecos de la clase laboral del país de estas tres actividades económicas. En esta mañana vamos ahora con otras noticias ya que dos estafadores fueron capturados por las fuerzas de seguridad al hacerse pasar por servidores públicos y exigir dinero a vecinos de Alta Verapaz. Esto es para poder incluirlos en programas sociales. En la zona 1 de Cobán, Alta Verapaz, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a una mujer y un hombre quienes se hacían pasar por trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Ambos organizaban grupos de vecinos a quienes exigían mil quetzales a cambio de incluirlos en el programa Techo Digno. Sin embargo, varias personas se percataron que se trataba de una estafa, por lo que presentaron la denuncia correspondiente. Autoridades detuvieron a Ana Alicia de la Cruz, de 56 años, quien en ese momento presentó un carnet con logotipos del Mides. Sin embargo, se confirmó que era falso. La mujer indicó que llamaría a su jefe para indicarle lo sucedido, pero el hombre identificado como Hugo Adalberto Valiente también fue detenido. Por su parte, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social hicieron un llamado a la población para no dejarse engañar por estafadores y reiteraron que los programas sociales se ponen el relanzamiento de la campaña interinstitucional contra las extorsiones. Con la finalidad de fortalecer la lucha contra las extorsiones a nivel nacional, gobierno e instituciones descentralizadas presentaron el relanzamiento de la campaña interinstitucional anti-extorsiones. El presidente Alejandro Llamatey reiteró el llamado a la población para fomentar la denuncia. Estadísticas generales en relación a ese flagelo señalan que el 78% de los casos denunciados son por imitadores. El que paga una vez va a pagar siempre y por eso es que tenemos que luchar contra las extorsiones no pagando, sino denunciando. Sin ustedes, la gente denuncia, nosotros actuamos. Y para poder actuar tenemos sentados aquí a las personas de las instituciones responsables que nos van a permitir que esa actuación se traduzca en las condenas a las personas que están extorsionando. El que ya está siendo objeto de una extorsión, avise. Ya me al 1574 lo van a atender como se merece, pero sobre todo nos va a permitir actuar. Va a permitir actuar que a través del Ministerio Público, del Ministerio de Gobernación, podamos proceder a la captura de los responsables. Estamos en el periodo, en uno de los periodos del año donde más florecen las extorsiones. Es por el pago del aguinaldo. No paguemos, no desperdiciemos lo que hemos trabajado todo el año por un aguinaldo. No lo desperdiciemos pagando una extorsión. El 78% son imitadores. Eso significa que son gente que se hace pasar por grupo criminal y viven de la extorsión. Y nosotros los alentamos. La mayoría de ellos no tienen capacidad más que de intimidación. No van a hacer absolutamente nada. No tienen capacidad de actuación. Esa capacidad de actuación contra ellos la tenemos nosotros. La campaña anti-extorsiones está conformada por el Ministerio Público, Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial, Organismo Ejecutivo y el Organismo Judicial y se realiza desde el 2018. Las horas con 20 minutos de este día, según lo que nos reporta el INSIBUE fue en el departamento de Jutiapa, con una magnitud de 3.2 grados, además con una profundidad de 3.3 kilómetros. Fue corto, si estamos hablando del tema de profundidad, se sintió sensible en varios lugares, sobre todo municipios del departamento de Jutiapa. Y aquí también tenemos las distancias epicentrales, para que usted tenga conocimiento cómo ocurrió y las características de este temblor. Las distancias epicentrales, en Jutiapa a 35 kilómetros, en Cuilapa a 44 kilómetros, donde también fue sensible, y en Jalapa a 71 kilómetros. Es decir, en estos tres departamentos, Jutiapa, Cuilapa y Jalapa, pudo haberse sentido este temblor. Distancia a las tres cabeceras departamentales más cercanas, nos indica acá el INSIBUE, fue a las 6 horas con 20 minutos. Nosotros se lo estamos trasladando en estos momentos, en donde usted puede observar el círculo rojo, es donde se registró el epicentro de este temblor. Así que aquí lo tiene usted en estos momentos. Seguramente también fue sensible en algunos sectores de El Salvador, y aquí nosotros se lo estamos dando a conocer a esta hora de la mañana, a una profundidad de 3.3 kilómetros. Y además de ello, fue a las 6 horas con 20 minutos, una magnitud de 13.2, y además con sensibilidad en Jutiapa, Cuilapa y Jalapa. Esto es el INFO. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, y queremos hacerle una cordial invitación a ustedes, amigos televidentes, que nos están viendo desde casita, y que muchos de ustedes tienen ese verdadero espíritu navideño, que pueda compartir con nosotros un videíto de 20 segundos tomado con su celular de la decoración que usted tiene en su casa. Queremos ver esos arbolitos, esos nacimientos, e incluso pues la decoración que tiene en todo su hogar. ¿Sabe por qué? Porque es bonito que todos compartamos, y de esta manera nos contagiamos de ese espíritu navideño, y llevemos hasta las personas que viven fuera de las fronteras de Guatemala, y que ven Noti7, pues que también puedan tener ese pedacito de Guatemala, de las tradiciones de nuestro país. Así es que compártanos este video, son 20 segunditos grabados, para que usted lo mande al 5534-861, que es el WhatsApp de Noti7, y así podamos también pues ser parte uno del otro en estas tradiciones tan bellas que caracteriza a nuestra Guatemala. Así es que el video lo esperamos al WhatsApp de Noti7. Vamos ahora a más información, y es que el presidente de la República, junto al ministro de Trabajo, anunciaron el incremento al salario mínimo para el próximo año. La información proporcionada por el Banco de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Organización Internacional del Trabajo, el Instituto Nacional de Estadísticas, y los tanques de pensamiento, entre otros, que participaron en las reuniones de la convivisión, evidencia que es necesario revisar el salario mínimo. Pues un estancamiento de tres años con el mismo salario podría limitar los servicios de seguridad social, el poder adquisitivo y el desarrollo de las familias que tienen un salario menor a la inflación actual. Eso quiere decir que las personas pueden comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero, según proyecciones del INE. Cerraremos este 2021 con una inflación del 3.25%. Después de realizar un análisis exhaustivo de los informes y de los datos presentados, he decidido incrementar el salario mínimo en un 4.75% para las tres actividades económicas que fueron discutidas en las comisiones paritarias. Los salarios mínimos que deberán regir a partir del 1 de enero del año 2022, entonces, quedan de la siguiente manera. 94 quetzales con 44 centavos diarios para actividades agrícolas, 97 quetzales con 29 centavos diarios para las actividades no agrícolas y 88 quetzales con 91 centavos diarios para la actividad exportadora y de maquila. Que calculados, por hora, se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore. A todas deberá sumarse la bonificación e incentivo de 250 quetzales. De nada sirve fijar un salario mínimo si este no se paga. En ningún caso, los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado. Por eso, quiero enfatizar que mi apoyo a la Inspección General de Trabajo continuará para que se hagan efectivos los mecanismos de verificación del cumplimiento del pago del salario mínimo, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia de incumplimiento. Aunado a ello, para lograr que sea de conocimiento de todos los guatemaltecos, he instruido que el contenido de las disposiciones relativas al salario mínimo se difundan ampliamente con pertenencia lingüística y cultural en función de los diferentes pueblos que habitamos en Guatemala y sus respectivas comunidades lingüísticas. Siempre en información que le damos a conocer en esta emisión de Noti7, la Comisión de Economía del Congreso de la República presentó el dictamen favorable de tres iniciativas de ley que sean conocidas por el Pleno en el año 2022. Diputados de la Comisión de Economía entregaron en dirección legislativa el dictamen favorable de la iniciativa de ley 5851 que busca declarar el 1 de junio de cada año como el Día del Contador Público y Auditor. El objetivo es dignificar la profesión y otorgar un día de licencia con goce de salario. La otra iniciativa con dictamen favorable es la número 5482, Ley de Comercio Exterior que tiene como objetivo regular los procedimientos de negociación, suscripción y fases administrativas de acuerdos comerciales y de inversión del país en el extranjero. A decir de los congresistas, esta es una propuesta de ley en favor de las acciones implementadas por el Ministerio de Economía para atraer la inversión a territorio nacional. Asimismo, los congresistas dictaminaron favorable la iniciativa 5446 sobre la Ley de Insolvencias. Una propuesta que ya era discutida por el Pleno pero a decir de los diputados necesitaba modificaciones tras los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Esta ley busca fortalecer la economía de las empresas guatemaltecas y personas individuales para solventar sus obligaciones legales cuando se vean en casos de insolvencia, manteniendo en algunos casos sus negocios y patrimonios. Gracias. 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 Unos 329 dieron positivos a COVID-19 a nivel nacional. A través del 5534-8061 hay personas que nos piden apoyo para así poder dar con alguno de sus familiares desaparecidos. Este es el caso que le vamos a presentar a continuación. En su pantalla usted puede observar a Javier Alexander. Por favor, si usted lo observa y puede brindar apoyo a sus familiares. Ellos están sumamente preocupados. Ya quedan a conocer a través de este mensaje que desde las 4 de la tarde ayer en Jocotenangua Antigua, Guatemala fue el último momento en que lo observaron. Tiene autismo, es muy social y piden que por favor si se sabe algo de él o lo observan en algún lugar que inmediatamente se puedan comunicar al 34460117. Le repito el número 34460117. Él vestía camisa color morado, camisa tipo polo, tenía rayas blancas, también vestía pantalón negro de lona, zapatos rojos y llevaba audífonos rojos, los que usted está precisamente observando en su pantalla. Ellos están muy desesperados por ubicarlo y también piden que por favor si usted puede brindar cualquier dato importante acerca de su paradero, ellos lo van a valorar mucho. Él se llama Javier Alexander, recuerde, vestía cabisa polo color morado con rayas blancas, pantalón negro, zapatos rojos y lo más importante, llevaba este accesorio que son los audífonos color rojo. El número a llamar es 344. Bueno, y más información, con enorme pesar, familiares dieron el último adiós al sololateco que murió en el desierto de Texas en su intento por alcanzar el sueño americano. Entre nieto y dolor familiares le dieron el último adiós a Edgar Alfonso Chillal Vicente de 30 años, originario del sector Canís de la cabecera de Sololá, quien falleció el pasado mes de julio en el desierto de Texas cuando buscaba el anhelado sueño americano hacia los Estados Unidos. El nombre de él es Edgar Alfonso Chillal Vicente, es de la familia Chillal aquí en el sector de los Canís. Pues lo que sucedió es que él quería salir adelante con su familia, pero no llegó la oportunidad y por esa razón pues él falleció. Pues ahorita también ayer lo recibimos como la suena de la mañana y ahorita pues lo vamos a llevar al cementerio donde allá quedará el cuerpo. Él falleció en el desierto cerca de Texas. Él partió el 18 de julio 2021 que diga casi seis meses. Según la información que nos llegó aquí es que él pues ya no pudo seguir más el camino, se deshidrató y quedó tirado en el desierto. Lamentamos pues verdad es un sufrimiento, es un dolor para los padres pues y la familia aquí pues también es mi sobrino, verdad. La caravana del féretro recorrió las principales calles de la cabecera y posteriormente fue sepultado en el cementerio general donde hoy descansa en paz el cuerpo de Edgar Chial Vicente. Desde la tierra del paisaje Zorolá reporta Mario Guzmán. Presten mucha atención ya que en este momento trasciende la destitución del director del sistema penitenciario. Mi compañero periodista Marvin García nos tiene más detalles respecto a esta noticia. Marvin, buenos días, te escuchamos. Adelante con tu informe. Buenos días, compañeros en Estudios Centrales dándole seguimiento a la destitución del director del sistema penitenciario Luis Rodolfo Escobar. El funcionario al mantener comunicación con él ha manifestado que desconoce los motivos de su remoción de el cargo. él espera que durante el día las autoridades le puedan explicar de por qué han tomado esta decisión. Siempre en este tema autoridades del sistema penitenciario se encuentran reunidos desde las 7 de la mañana con funcionarios de gobernación para recibir las nuevas órdenes y quién estará asumiendo interinamente ya se habla de su director de rehabilitación quien está dentro del sistema penitenciario que estará tomando la dirección provisional pero en las próximas horas se estará confirmando quién será el nuevo director de esa institución. Además hay que recordar que el pasado sábado el director o ex director del sistema penitenciario Luis Rodolfo Escobar a través de una denuncia que presentó ante el Ministerio Público fueron capturados 11 trabajadores asignados a Mariscal Zavala esto por la fuga del extraditable alias El Patojo es por ello de que se mantiene la investigación en cuanto a este tema ha llamado mucho la atención de algunos sectores que recientemente se presenta esta denuncia y hoy se ha confirmado la destitución de este funcionario estaremos a la espera por parte de las autoridades que a las 9 de la mañana tienen contemplado pronunciarse oficialmente de los motivos del por qué fue removido del cargo Luis Rodolfo Escobar ex director del sistema penitenciario Juan Carlos Calderón en cámara yo soy Marvin García regresamos a Estudios Centrales Gracias Marvin por esta importante información por supuesto vamos a estar al tanto de la ampliación que nos puedas brindar al respecto visitas inhumaciones y exhumaciones Es importante tomar las precauciones al momento de salir a la vía pública y sobre todo pues circular en diferentes carreteras de nuestro país acá le tenemos ya una información que se genera de última hora ya que Alex Adolfo Orellana Marroquín de 24 años y Dani Rolando Morataya Pérez de 29 resultaron heridos tras derrapar en su motocicleta esto sucedió en el kilómetro 38 de la ruta al Atlántico jurisdicción es San Antonio La Paz El Progreso por favor tome todas las precauciones al momento de circular en los diferentes puntos sobre todo pues conociendo los peligros que ya existen acá puede observar la imagen en donde la compañía de bomberos municipales departamentales llega inmediatamente al lugar para brindarles el auxilio correspondiente si sientes que ya no eres el mismo prueba el nuevo Cartiflex 100% colágeno hidrolizado proteína que contribuye al mantenimiento de los huesos y ayuda a aumentar y conservar la masa muscular mezcla un sobre diario en tu bebida contiene colágeno hidrolizado magnesio potasio calcio zinc vitamina C complemento a tu dieta y una fuente concentrada de proteínas que da energía y ayuda a tener una vida sana Cartiflex 100% colágeno hidrolizado Llegó Bacanix el bombonazo con su sabor un extremo bombazo no tiene igual te lo tengo a explicar el bombonazo la fiesta te va a armar prueba el nuevo bombonazo con chicle a solo 50 centavos en tu tienda favorita Bacanix el bombonazo AcuCheck Guide te guía para usarlo fácilmente en cualquier momento con un diseño anticaída de tiras que te da seguridad al manipularlo luz en el puerto de la tira para mejorar la visibilidad incluso cuando hay poca luz indicadores más claros pantalla iluminada y con más controles para una lectura más precisa y un práctico sistema eyector de tira mantén tus niveles de glucosa bajo control de forma fácil y segura AcuCheck Guide simplifica tu vida ese push y recibe en tu celular computadora o tablet las noticias más destacadas de la jornada y mantenerte bien informado ChapinTV.com 6 años siendo tu mejor experiencia digital informando entreteniendo y llevando a los mejores eventos deportivos en un solo clic Cuando tienes una infección vaginal quieres que termine de inmediato No te preocupes estás a esto de estar bien Amiga tranquila estás a esto de estar bien Lomecan óvulo un día con una sola aplicación ataca el hongo que provoca la infección Lomecan un día un óvulo una aplicación Lomecan el de las niños bien ¿Tienes una infección vaginal? Ve a tu farmacia Galeno y pide Lomecan óvulo de un día con una aplicación elimina el hongo que causa la infección Recuerda ve a Farmacias Galeno y pídelo Su única arma la máscara Están listos para dar inicio al misterio una pista Solo te pido un consejo por favor dime qué hacer Bajar toma una decisión Ates mientras estemos lejos uno del otro ya no habrá ningún obstáculo Me robó mi vida viernes a las 21 horas por Televisite Felices fiestas Gracias por acompañarnos en esta mañana algunos televidentes nos han escrito a nuestro WhatsApp solicitando que compartamos nuevamente la información referente al aumento del salario mínimo que mediante el decreto número 278 guión 2021 se emitió por parte del gobierno central y fue publicado hoy en el diario oficial pues aquí les vamos a compartir el resumen acerca de esto que está publicado este día el salario mínimo para las actividades agrícolas y dice lo siguiente para las actividades agrícolas se fija el salario mínimo en 94 quetzales con 44 centavos diarios que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponde dependiendo de la jornada de trabajo en la que se elabore en el artículo 3 menciona lo siguiente salario mínimo para las actividades no agrícolas para las actividades no agrícolas se fija el salario mínimo de 97 quetzales con 29 centavos diarios que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponda dependiendo la jornada de trabajo en la que se elabore en el artículo 4 dice lo siguiente salario mínimo para la actividad exportadora y de maquila se fija el salario mínimo en 88 quetzales con 91 centavos diarios que calculados por hora se pagaría la parte proporcional que corresponda también en el artículo 5 sobre casos especiales dice lo siguiente cuando por las peculiaridades y naturaleza de cada trabajo se pacte el pago de la remuneración por unidad de obra o por participación en las utilidades ventas o cobros que se haga al patrono en ningún caso saldrán perjudicados los trabajadores que ganen por pieza o precio alzado o a destajo de conformidad con la ley los trabajadores en ningún caso podrán tener un salario menor al fijado en el presente acuerdo gubernativo además en el artículo 6 menciona la bonificación incentivo que dice lo siguiente adicionalmente al salario mínimo fijado se deberá cancelar mensualmente al trabajador la bonificación incentivo establecida en el decreto número 78 guión 89 del congreso de la república en el artículo 7 menciona la pertinencia lingüística o cultural diciendo lo siguiente el contenido de estas disposiciones debe difundirse ampliamente con pertinencia lingüística cultural en función de los diferentes pueblos que habitan guatemala y sus respectivas comunidades lingüísticas por lo cual se deberá coordinar de manera inmediata el apoyo con la academia de lenguas mayas de guatemala y demás dependencias relacionadas sobre la vigencia dice lo siguiente el presente acuerdo gubernativo empieza a regir el 1 de enero del año 2022 y deberá publicarse en el diario de centroamérica la misma que se realizará sin costo alguno por ser observación general y estricto interés del estado así es que este es el resumen acerca del aumento al salario mínimo que se haya ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!